Bueno, a ver señoras y señores, antes de ir con Enrique Legorreta, nuestro colega de quinto poder, ya estamos en la recta final, déjeme rescatar lo que le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro corresponsal, a nuestro amigo Rafa Herrera en la mañanera. Ahora, sobre todo hoy es importante el tema de los expresidentes, aunque la pregunta de Rafa lleva en el sentido de qué piensa, qué es lo que sabe de la investigación de las cuentas de Enrique Peña Nieto por parte de la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto. Y lo menciono porque, como le comentaba, ya investigan una probable destrucción de información en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota. Y la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, ha presentado 33 denuncias de corrupción, entre ellas precisamente la investigación sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, a la Fiscalía General de la República. El presidente sigue insistiendo que investigar, enjuiciar a los expresidentes es empantanarse. Pero la Secretaría de la Constitución Pública, Irma Réndira Sandoval, presenta estas 33 denuncias que ya están en manos de la Fiscalía, y Santiago Nieto, en entrevista, dice que están investigando las cuentas de Enrique Peña Nieto. El presidente dice que no hay investigación, el presidente asegura que está por el punto final, pero me parece interesante cómo el presidente dice una cosa, y están ocurriendo cosas interesantes alrededor de un tema icónico, importantísimo, como la Casa Blanca de Peña Nieto. Así estuvo en la mañana el diálogo entre Rafa y el presidente. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, usted ha dicho que no está de acuerdo con empantanarse con los juicios de los expresidentes, pero también respeta la voluntad de los ciudadanos. En una entrevista, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que ya se están investigando las cuentas de los expresidentes, en este caso, Enrique Peña Nieto. ¿Cambió algo en este combate a la corrupción y a los expresidentes? ¿Qué piensa de estas investigaciones y, más importante aún, qué datos tiene ya de estas investigaciones, ya que las cuentas son nacionales e internacionales? Y se me permite… La nuestra es la que he expresado en varias ocasiones. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación a expresidentes. ¿Pero qué es qué información tiene usted? De que no hay ninguna investigación en curso. Lo que está sucediendo es que hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo define en este caso la fiscalía. Bueno, nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra expresidentes, sólo en el caso de que se lleve a cabo una consulta, eso fue lo que planteé, y que lo soliciten los ciudadanos. A ver, estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí es donde se pone interesante el tema, porque hemos sido insistentes con este tema. Por cierto, que no era el tema el que le planteabas al presidente, pero nos lleva hacia allá, a lo de la consulta y al punto final. Rafa, no es porque lo pida sin censura, porque dicen, otra vez la burra al trigo, dicen muchos. Bueno, señoras y señores, le estamos preguntando al presidente por investigaciones que asegura se están haciendo, Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre las cuentas de Enrique Peña Nieto. Y se pone más interesante aún, porque la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, envía a la Fiscalía, entre otros casos, el de la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota. Dice el presidente, a menos que la Fiscalía vaya a investigar, ellos son independientes, son autónomos, puta, se pone interesante la cosa, porque ya el caso de la Casa Blanca está en manos de la Fiscalía, y yo no sé qué está pasando entonces con esto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hace esa declaración Santiago Nieto y el presidente dice que ellos no van a promover ninguna investigación de los expresidentes, para que nuestra gente entienda que no es insistencia necesariamente como medio de sin censura, es porque ellos mismos están anunciando las investigaciones. Así es, Vicente, es con base a una nota que sale para ver qué es lo que se está investigando en las cuentas nacionales e internacionales del expresidente Enrique Peña Nieto, y es válido saber la opinión del presidente, si sabe algo aquí es, imagínate que hubiera dado una nota o que nos hubiera dado la nota de algún dato importante, o sea, no es el hecho de seguir con el tema de la consulta, no, es algo totalmente distinto que el presidente, ya lo lleva a esos términos, pues bueno, ya es decisión del presidente, se respeta, pero creo que lo importante aquí es saber qué es lo que se va a investigar por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de la función pública, que ahora ya tiene el caso la fiscalía, y a qué va a llevar toda esta investigación, para saber si van a sentar en el banquillo de los acusados, en algún momento a un expresidente, y en este caso sería Peña Nieto. Porque el presidente dice, yo no estoy a favor del juicio de los expresidentes, se va a poner interesante, si la fiscalía avanza con esta investigación, en este caso de la Casa Blanca, que fue el sello, la marca del gobierno de Peña Nieto, y lo que salga de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto, de las cuentas también de Peña Nieto. En el momento que sienten en el banquillo de los acusados, ahora sí le voy a creer a Gertz Banero, que ahora sí las ratas van a dar chillos, chillos horrorosos. Ándale, ándale. Oye mi querido Rafa, quédate conmigo.